Hola, bienvenidos al tradicional concierto en el que en Caminos Madrid conmemoramos a Santo Domingo de la Calzada, el patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Estoy seguro de que este año especialmente, Santo Domingo nos hará sentir a todos un poco más cerca y este concierto que organizamos con la colaboración de la Escuela Superior de Música Rená Sofía nos llenará de la emoción y la alegría que necesitamos. Hoy vamos a vibrar con la sinfonía concertante en mi bemol mayor de Mozart. Ojalá la recuperación que todos esperamos llegue con la energía y la velocidad que contiene esta extraordinaria obra. Para contextualizar la sinfonía y disfrutarla aún más es un placer escuchar ahora a Álvaro Guiber, director de Relaciones Externas de la Escuela. Esperamos que disfrutéis del concierto. En Caminos Madrid deseamos veros muy pronto y en persona. Muy buenas tardes. Les voy a presentar brevemente este concierto con la sinfonía concertante de Mozart para violín, viola y orquesta. Se llama sinfonía pero en realidad es un concierto a todos los efectos. Es un concierto con solista y orquesta con la peculiaridad de que no es un solista y orquesta sino dos solistas y orquestas. Esto es lo que solemos llamar doble concierto, concierto para dos solistas. Ante eso, ante lo que estamos, los solistas son violín y viola. Tiene tres movimientos, como es lo propio en los conciertos con solista. Tienen además la estructura rápido, lento, rápido, que también es lo propio de estas obras. Por lo demás, es una de las grandes composiciones de Mozart. Es una obra maestra de Mozart que tiene todo lo que tienen las obras maestras de Mozart. La gracia, la elegancia, ligereza y al mismo tiempo profundidad musical. Es esa combinación casi imposible que, por otra parte, pues ya digo, caracteriza casi todas las grandes obras de Mozart. Es, como todas ellas también, además de una gran obra de arte, un juego. Mozart siempre tenemos la sensación de que el compositor está jugando, o sea, sentado a jugar con la música. Tiene ese carácter lúdico que no quita lo más mínimo en cuanto a profundidad y en cuanto a perfección técnica. No es una obra improvisada ni mucho menos. Por lo demás, es una obra que se disfruta sola. No es necesario ninguna clave, simplemente abrir los oídos y disfrutarla. Lo que yo les sugiero es que, en este caso, se fijen especialmente en la viola o aprovechen para acercarse un poco más a ese mundo maravilloso de la viola. ¿Por qué? Porque hoy encontrarán a la viola comparándose, podemos decir, constantemente con el violín. Unas veces hace de eco, o el violín le hace de eco a ella, y la mayor parte del tiempo dialogan cuando el violín hace una frase, la viola la contesta, tal vez la misma, tal vez una variación o una contestación a ella. Y, por lo tanto, es una situación perfecta para ver las características propias de la viola, las cosas en las que se distingue de su hermano más pequeño, que es el violín. Saben que la viola es de la familia de los instrumentos del violín, que son violín, viola, violonchelo, contrabajo, ocupa un poco la posición de la mezzo-soprano, de la contralto, en el mundo de las voces. Soprano, contralto, tenor, bajo, violín, viola, violonchelo. Aproximadamente, porque realmente la viola es capaz de dar notas mucho más graves que la contralto, a voz femenina. Pero comparte muchas características con esas voces femeninas graves que son tan impresionantes, que tienen tantísima fuerza expresiva. A diferencia del violín, cuya forma y tamaño está fijado, encontró sus dimensiones, digamos, finales, en el siglo XVIII. La viola, no, la viola es un instrumento que está aún hoy en evolución. Uno puede encontrar de diferentes luthiers, de diferentes fabricantes, de diferentes constructores, violas muy distintas en tamaño, muy distintas relativamente. Pero si uno va a una obra de orquesta, un poco de una orquesta sinfónica grande, en la que hay muchos integrantes y se fija en las violas, verá que hay bastante diferencia entre unas violas y otras. Las encontrará grandes, pequeñas, incluso con algunas pequeñas diferencias de forma, cosa que no va a encontrar en el grupo de los violines. Esa, podemos decir, inestabilidad, viola, en realidad, en manos de buenos violistas, como es el caso, se transforma en una fuente de riqueza, porque significa que hay mucha variedad de colores en el mundo de la viola. Y eso lo van a descubrir hoy también. No es solo una cuestión de que suene más grave, un poco más grave que el violín. No, hay una diferencia también de color, hay una riqueza de colores en la viola que puede resultar muy, muy atractiva. Tan atractiva que muchos de los grandes compositores de la historia, incluido el propio Mozart, les gustaba mucho el instrumento. Mozart, cuando tocaba en cuarteto, tocaba la viola, no tocaba el violín, y eso que era un grandísimo violinista. Y eso les ha pasado a muchos compositores, porque, ya digo, hay una riqueza especial en ese instrumento, incluso dentro del instrumento, de las cuatro cuerdas del instrumento. La primera cuerda, la prima, tiene un carácter nasal, decimos a veces, que, como digo, bien tocada, se transforma en una delicia. Cuando el violista canta, en esa cuerda. Y así se van haciendo cada vez más graves hasta la cuarta, que tiene una profundidad propia del violonchelo. Como digo, en esta obra van a ver eso constantemente, este diálogo del violín y la viola. Y también fíjense en las cadencias. Las cadencias son un momento, normalmente cerca del final de cada movimiento. Es un momento en el cual la orquesta se calla y solo tocan los solistas. El solista, cuando es uno solo, en este caso, los dos solistas. Durante un rato están tocando hasta que la orquesta se reintegra de nuevo y ya culminan el movimiento. Bueno, esas cadencias, que a veces son improvisadas o están escritas por otros músicos, en este caso son del propio Mozart y son momentos en los que los solistas, pues bueno, brillan aún más en primer plano. Y nada más, les voy a dejar con la camerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con las dos solistas que tocarán esta sinfonía concertante, que son Raquel Areal en el violín y Haiyang Park en la viola, y con el maestro Francisco Alonso, que es quien va a dirigir la camerata. Muchas gracias. 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 Gracias.